Los magistrados superiores especializados y letrados se declaran a nivel nacional en sesión permanente en lo que llaman una huelga blanca. Exigen la reorganización de sus salarios basados en una escala aprobada por decreto supremo hace 21 años. Magistrados de todos los niveles deberían ser en porcentajes de lo que percibe un juez supremo, lo que lamentablemente a nivel de jueces superiores especializados no lo tenemos a la fecha. El presidente de la Corte de Tacna pidió a los medios que no se use el término de aumento de sueldos, sino el respeto de un derecho adquirido, que les deja con un ingreso de más de 10.000, 12.000 y 14.000 soles en el caso de los jueces superiores. Las remuneraciones están compuestas por un básico que es ínfimo, bono jurisdiccional y gastos operativos. Entonces, lamentablemente, el sistema pensionario no es el más acogedor para nosotros. Aseguran que sus sueldos no son los mejores, tomando en cuenta la enorme responsabilidad social que dicen asumir al administrar justicia. Como no llegamos ni al 40%, la remuneración es 3.000 soles. Y si 3.000 soles de básico puede sonar al menos aceptable para cualquiera, es mínimo para los magistrados que con bonos y pagos que ya reciben alcanzarían sueldos mayores a los 10.000 soles. Para los magistrados es necesario que se respete la nueva escala que los acerque a la remuneración de jueces supremos de 15.600 soles. Yo lo que pido sí es comprensión de la sociedad civil, de los litigantes, de los señores abogados, porque es un tema que se está ya postergando hace ya más de dos décadas. Entonces, el magistrado también es un servidor público y tiene derecho a tener una vida digna. Hoy los magistrados se reúnen con el presidente del Poder Judicial en medio de una sesión permanente de dos días. Además, mantendrán conversaciones con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas para conocer las posibilidades de satisfacer su pedido.